¿Qué tal señores y señores? Soy Martín Ramírez, locutor de La Tropical Caliente 102.1 FM y miren nada más, ¿quién está conmigo? Chihuahua, Estefanía, Estefanía, ¿qué nos estás? ¡Eso! Muchas gracias, ¿cómo están? Oye, estoy contenta con todo lo que se viene, pero también contenta porque estoy viendo unos chicos bien guapos. Ah, no bueno, pues son los únicos que te aplaudieron. No es cierto, no, preséntanos por favor. Ellos son Julio Scumbia y por favor, pasen ustedes mismos. ¡El aplauso para Julio Scumbia! Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Julio, que nos presentamos somos del grupo Julio Scumbia, aquí de la capital de Puebla. Gracias por tanto apoyo aquí de La Tropical Caliente Timbertín y a todos los que colaboran aquí. Gracias, muchas gracias. Oye, Julio, ¿cómo te decían cuando eras chiquito? Me decían, ¿te puedo decir? En diminutivo, ¿no? Oye, vamos con... ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe Valera, el pollo animador del grupo Julio Scumbia. Muchísimas gracias a La Tropical Caliente por el apoyo que le está dando a esta agrupación. Esperemos seguir con más acá en La Tropical Caliente 102.1. Esto es. Y también tenemos a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús, bailarín del grupo Julio Scumbia y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Efectivamente, oye, que nos cuenten qué onda, qué viene, cuál es el tema más peajoso, más bailable, por favor. Hay un tema que nos abrió camino en toda esta carrera que se llama ahí El Amor y que dice más o menos así. Ay, yo no sé, dime por qué, cada día me gustas más. Estamos promocionando un nuevo corte que grabamos. Se lo está diciendo, se lo está diciendo. Y yo estoy aquí, ¿no? Mira, ponla hacia arriba, ponla hacia arriba. Bueno, seguramente te vas a inspirar. Hay una canción que grabamos aquí con nuestros grupos de Mexicolombia y los teles que estamos promocionando que se llama No Me Engañes Nunca. Es el último corte que estamos haciendo. Esperemos les agrade y gracias al apoyo de ustedes. De verdad que estamos bien agradecidos con todos ustedes. Bueno, pues dijiste que eres el bailarín, ¿verdad? ¿Me puedes poner un pasito? Ah, claro. A ver. No, yo quiero bailarín. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Aprende! A ver. A ver. A ver. Tú dile cómo, tú dile cómo, tú dile cómo. Hijo. A ver, espera. Es como por así. ¿Para acá? Ah, no, ¿para allá? Ok, para allá. Uno. Dos. Ok. Tú le pones a todos la comunión. Este, somos dos. Ah, ok. Tú bailas ahí. A ver. Así es, bueno. ¿Qué sorpresas vienen para todo el auditorio de esta agrupación? El 23 nos vamos a la Ciudad de México en un gran festival de reventón sonido allá en Contitario Récord. Ok. Estamos, vamos a estar por Querétaro el día 28, 29, perdón. Estamos en Tulancingo Hidalgo también. El 31 estamos aquí en la Magdalena Platenulco trabajando. Ok. Y que se suscriban a nuestras páginas y... ¿La página, por favor? ¿Cuáles son sus redes? Grupo Julius Cumbio Oficial. Así, búscanos como Grupo Julius Cumbio Oficial o en YouTube como Julius Cumbio Oficial. Ahí estamos para sentidos. Tienes YouTube y Facebook. Así es. Muy bien. Oigan, y la pregunta es, ¿para cuándo van a sonar allá en la tropical caliente? Ya estamos, precisamente, ahorita venimos a hacer las labores adecuadas para poder... Sí, la verdad. Sí, la verdad. Ahí está, por favor. Para poder trabajar en la estación número uno en la Ciudad de Puebla de la Tropical de México. Efectivamente, muchísimas gracias. Bueno, pues, Martín, muchas gracias. ¿Alguna que quieran agregar? Pues nada, nomás que pidan a todo el auditorio de la Tropical Caliente que vieran las canciones de Julius Cumbio, El Nuevo Corte, No Me Engañes Nunca, y por supuesto también que nos sigan apoyando el gigante, escuchando la mejor estación de Puebla de la Tropical Caliente 102.1. Muchísimas gracias. Chavos, un aplauso para ustedes. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.